Hola que tal amigos, soy Robinson Char y venimos con otro video tutorial en esta oportunidad quiero mostrarte una alternativa que tenemos todos los usuarios de Twitter para poder descargar nuestros tweets que hemos tenido en nuestra cuenta esto se hace para evitar de pronto posibles saqueos o robos de nuestra cuenta de Twitter entonces es mejor salvaguardar toda la información que estamos publicando constantemente en nuestra cuenta de Twitter, entonces es muy fácil, vamos a nuestro perfil en Twitter ese es el mío y nos dirigimos a la configuración de nuestra cuenta accedemos a nuestra configuración y en la parte de abajo donde dice tu archivo de Twitter le damos en esta parte, yo ya lo he hecho, a ustedes les va a aparecer solicitar o descargar archivo el archivo está comprimido en formato zip, entonces les va a llegar a su correo electrónico yo ya lo hice, por eso pues me parece aquí esta otra alternativa que reenviar otra vez a mi correo electrónico entonces vamos a ir a mi correo para que ustedes vean, aquí llega, de parte de Twitter tu descarga de Twitter está completa, entonces vamos a entrar al correo para ver Twitter que nos envía en este correo electrónico, vamos a mostrar todo, ok dice nuestro archivo está listo y no más es hacer clic aquí donde dice ir ahora o hacemos clic en este enlace, cualquiera de los dos funciona, entonces vamos a ir ahora nos va a abrir otra pestaña donde nos dice que podemos descargar nuestro historial en archivo comprimido de Twitter, entonces vamos a descargarlo vamos a ver que la descarga no sea tan pesada eso depende de la cantidad de tweets que ustedes tengan en su cuenta personal de Twitter yo ya pasé los 100.000 tweets, entonces creo que de pronto se demora un poco pero entonces vamos a ver cuánto demora ok, listo, perfecto, entonces ya tenemos nuestro archivo descargado vamos a abrirlo para ver que nos entrega Twitter en el correo entonces vemos aquí el archivo completo y ustedes lo que tienen que hacer es abrir el formato de .html ya lo abre este no, el de .txt, porque son las instrucciones, no es tan importante y el archivo en Excel, que es .csv pues se los entregan, pero tampoco es que sea tan relevante porque es información, entonces no es que sea importante entonces vamos a abrir este .html para ver que nos encontramos y efectivamente nos abre una pestaña de Twitter y al lado derecho hay un historial por años y por meses de nuestros tweets entonces tenemos el último que fue hace un día ya y el primero podemos hasta mirar nuestro primer tweet vamos a ir al 2010 el día exactamente bueno, vamos a bajar y efectivamente este es mi primer tweet ya logorama, la película de los logos se llevó el Oscar a mejor corto ya, entonces ahí está mi primer tweet se hizo el 9 de marzo del 2010 entonces aquí tenemos toda una cantidad de información ya que nosotros podemos rescatar y empezar a revisar por año y por mes entonces es una alternativa que tenemos para guardar nuestra información en Twitter bien esto es todo si te gustó el video entonces regálame manito arriba o si no entonces te suscribí a mi canal para que recibas entonces más videos como este no siendo más entonces me despido soy Robinson Char y nos vemos en la próxima chao chao chau chau Gracias.